¿Usted, su hijo, le sorprendió lo que ha podido hacer ahorita su carrera? Es tanto éxito que tiene ahorita. ¿Hasta a usted le sorpresa lo han llegado ahorita? No, no me sorprende porque yo lo esperaba. Desde que yo me puse en este deporte, yo sabía que uno de ellos podía llegar a donde ha llegado él. Desgraciadamente, Roberto se me enfermó, pero era un buen peleador, Armando igual. Lástima que a veces caen en manos de gente que no los sabe llevar o no los entrena como debe de entrenarlos. ¿Qué peleadores a usted le gustaron cuando usted estaba creciendo? ¿Que a usted le gustaba mirar? ¿Que tal vez a su hijo le pudo enseñar algo a lo que miró de ellos? Bueno, está Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Oscar de la Hoya. Hay muchos peleadores mexicanos que me gustaba cómo pelean. Y la verdad, de Chávez yo le enseñé el gancho, el gancho que tira el lío, yo se lo enseñé. Mirando a Chávez cómo lo hacían, esos son los peleadores que yo admiro, como técnicos, como buenos peleadores. Y de verdad, hay cosas que uno saca de esos peleadores para enseñarle a los peleadores que uno les está enseñando. Hay un peleador muy técnico, Floyd Mayweather Jr. Ya se va a retirar. Usted como mexicano, ¿cómo mira el estilo de él? Porque mucha gente tiene diferentes opiniones sobre cómo pelea y qué lo ha podido hacer él. ¿Usted qué cree acerca de Floyd Mayweather? Ese muchacho es muy inteligente. Él cuando lo dejan pelear, pelea. Y lo hace muy bien. Si siente una pelea muy dura, él tiene la inteligencia para ganarles. O sea que de verdad, es algo que no cualquier peleador lo va a hacer. ¿Usted cómo, dónde lo categoría a él? ¿Ése cree que es el mejor de siempre? ¿Usted cómo, dónde lo categoría a él? Pues la verdad, técnicamente no es uno de los mejores. Porque hay peleadores morenos que me gustaban muchísimo. Como este, ¿cómo se llaman? Hay como cuatro. Hay como cuatro morenos. Él, pues, realmente técnicamente, pues, nos gustaba mirar cómo peleaban. Pero te digo, este muchacho tiene mucha inteligencia. O sea que es muy duro que lo venzan. Porque si no puede de un modo, lo hace de otro, pero les gana. Y eso es muy inteligente de su parte. ¿Usted cree que hay un pelador ahorita que le puede ganar a él? ¿O cree que se va a retirar en Vícto? No creo que haya ahorita quien le gana, la verdad. Última pregunta, ¿qué podemos esperar de usted y su hijo este año y el otro? ¿Qué planes tenemos para ustedes? Pues ahorita yo creo que va a ser una pelea más este año. Sí, o sea, parece que se está hablando que quiere pelear. Otra pelea y pues descansa un poco y luego ya para el año que viene hacer unas dos o tres peleas. Es lo que hay ahorita en su peso. Muchas gracias, le agradezco mucho la entrevista. Gracias a ti y gracias al público por el apoyo que le dieron. Y de verdad, él va a estar aquí trabajando duro para su público. Gracias al público.